Pues aquí tenemos, ¿no? Burdo Montagio, coronel organizado por la inteligencia británica, está por publicarse también imágenes captadas con drones rusos para limpiar la imagen del ejército ruso. Esto es lo que dan a conocer las autoridades de Rusia, que en estos días estarán sacando contenido, fotografías donde, bueno, desvinculan por completo a Rusia de lo sucedido en Bucha. Ahora, continuando, aquí tenemos también que inclusive un mismo, aquí lo estamos viendo, un alcalde de una ciudad de Ucrania, el alcalde, perdón, de la ciudad de Ucrania de Bucha, o sea, el mismo alcalde de esa ciudad confirma que el día que pasó esta situación, donde agarraron un parejo y le empezaron a quitar la vida a cientos de personas, las fuerzas armadas de Rusia ya no estaban. Aquí tenemos, el alcalde de Bucha confirmó el pasado jueves que las fuerzas armadas de Ucrania habían retomado el control de la localidad, que en ella ya no había soldados rusos. O sea, el mismo alcalde de esta ciudad exhibe la mafia detrás de todo esto. Y el mismo alcalde de la ciudad de Ucrania, la ciudad de 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 Cuba y los ejes, los ejes que los derechos humanos de la ciudad, las de la ciudad, Entonces, hoy constatúe que este día es una gran victoria, una gran victoria, una gran victoria de nuestros ejemplos en Kiev y nosotros vamos a esperar y vamos a hacer todo para que una gran victoria sea por todos. Cuando pasó esto, ya no había soldados de Rusia en el lugar. O sea, aquí la pregunta es, cuando salga toda esta verdad y que no es posible que chayoteros como estos estén desmintiendo, ¿qué va a pasar con Biden? ¿Qué va a pasar con Inglaterra? ¿Qué va a pasar con la Unión Europea? ¿Qué han estado detrás de todo esto? Ahora vamos a escuchar lo que dio a conocer el ministro de la Defensa rusa cuando, bueno, pues declaró que los militares ucranianos habrían realizado esta situación. ¿Por qué? Bueno, pues a través de una nueva grabación especificada de civiles supuestamente sin vida por activos violentos de las fuerzas armadas rusas es falso. Ucrania graba especificación para acusar a militares rusos. Aquí lo estamos viendo en estos momentos y vamos a ver el video donde le responde a los periodistas que hoy están desinformando como Adela Micha. Gracias por ver el video. En el video. Bueno, pues a esta parte de las declaraciones que da el ministro de la Defensa militar rusa y, bueno, pues aquí las declaraciones por parte de la ONU. Obviamente hay una desesperación y eso hay que decirlo por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, porque al final Rusia es el país número dos en este generador de energéticos a nivel mundial. También sabemos que Rusia es de los número uno en temas de fertilizantes, así como también en el tema del trigo. Pero lo importante que es lo que hay detrás. Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador inclusive mencionó que cómo era posible que Estados Unidos decidiera triplicar el presupuesto a los militares para mandar dinero a Ucrania. Cuando durante décadas se les ha pedido apoyo para Centroamérica. ¿Por qué? Porque ven negocio en Ucrania, ¿no? Ven negocio continuar con esta batalla. Vladimir ha sido muy directo. Lo único que no quiero es que la OTAN intervenga. Este es un asunto entre nosotros y no tendría por qué Estados Unidos estarse relambiando los bigotes por un gasoducto que al final no vamos a ceder. Y obviamente que también le urge, podríamos decir así, a la Unión Europea, Alemania, frenar a Vladimir Putin porque los está dejando sin gas. Pero no es su culpa. Y también Vladimir Putin manda un mensaje. Ya basta que nos estén responsabilizando que si no hay gasolina o hay aumentos en la gasolina en Estados Unidos es culpa de Vladimir Putin. Que si nos cuesta cara la electricidad en España es culpa de Vladimir Putin. En realidad no es culpa de Vladimir Putin. Lo que hizo Vladimir Putin, bueno, fue durante los años que gobiernos neoliberales privatizaron todos los energéticos. Él, bueno, le apostó a la autosuficiencia. Y hoy pues tiene el control, el sartén por el mango de decir, si hoy quiero, hoy le cierro al gasoducto. Y está en todo su derecho. Él es dueño. O sea, los rusos son dueños de ese gas. O sea, ¿qué más pueden hacer? Aquí tenemos. La recesión es casi inevitable en Alemania. Si se interrumpe la importación de petróleo y gas ruso. Además, pues, ¿quiénes empezaron ofendiendo a Rusia? Ellos. Entonces, pues, hasta ahí le anduvieron picando al toro. Pues, ahora tengas las consecuencias. A mí lo que me parece irresponsable es que medios como Adela Miche, Cabo, Lortemola, quieran que el presidente haga lo mismo. Como se enfrente, se bronquíe con un presidente. Que no es que López Obrador le tenga miedo. Pero, repito, nosotros, ¿qué ver en el entierro tenemos? Muy lamentable. Le mandó el presidente López Obrador un mensaje muy triste. Ojalá que se resuelvan. Sabemos que al final es politiquería. Pero él debe de abocarse a lo suyo y tan, tan, pues, ¿no? Este, solidaridad a las personas que estén sufriendo. Pero, pues, ni modo que México, que no. O sea, ¿va a mandar artefactos? Claro que no. Por Dios. Y ese es el mensaje que manda Vladimir Putin. Vladimir Putin, occidente, intenta culpar a Rusia de todos sus errores en la política económica y energética. Y, bueno, pues, Vladimir les pide en pocas palabras, pues, que tengan pantalones, por no decir otra palabra. Y que afronten sus consecuencias. Entonces, ellos privatizaron, pues, ellos tienen la culpa de que no vengan a decir que los gasolinazos en Estados Unidos son culpa de Rusia. Cuando, en realidad, pues, Biden se equivocó y se está desplomando en popularidad. Vamos a escuchar. Espérense tantito. Y, bueno, pues, vamos a escuchar. Bueno, pues, ahí está la respuesta que manda Vladimir Putin. Y, efectivamente, ahora la deuda que tendría Rusia con Estados Unidos ni siquiera se la dejan pagar. Entonces, yo les pregunto a ustedes quién anda cucando a quién. Y creo que, de entrada, hay que hacernos responsables de nuestros actos. Estados Unidos sabía lo que le entraba a la Unión Europea. Y en qué cabeza cabe bronquearte con tu principal importador de gas natural, o sea, o de petróleo. ¿En qué cabeza cabe? Que le iban a poder ganar. Repito, si él quiere, le cierra el gasoducto ahorita ya. Y no es que sea mala persona. Pues, si no les quiere vender, pues, no les vende. Esa es la libertad de el comercio que hoy tenemos en nuestro país. Y, bueno, nuestro país y en el mundo. Pues, bueno, mi querida familia, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy tu amiga Juncal Solano. Déjame en los comentarios tu comentario. Gracias a todos los que nos ven en el superchat. Un saludo y a seguir compartiendo nuestros videos. Ese poderosísimo like nos ayuda bastante por activar las redes sociales. Ya saben que yo no les piona más que esa manita arriba. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.